Guandanara impactó con su belleza Guandanara impactó con su belleza En medio del escándalo con Mauro Icardi en el Inter, Guandanara sorprendió a sus seguidores de Instagram con una foto muy sensual que publicó este sábado Lo imposible tarda solo un poco más, escribió Wanda, que lució un body rosa acompañado de un saco claro Días atrás, Wanda había mostrado su nueva camionate, valuada en 200 mil dólares Guandanara mostró su nueva camioneta, valuada en más de 200 mil dólares, feliz estreno para mí La mediática compartió vídeos y fotos de su más reciente y lujosa compra Un automóvil Mercedes-Benz Clase G Los detalles, en la nota Desde que se instaló en Europa, la vida de Wanda en Ara cambió radicalmente Alejada de su país natal, la rubia vive a puro lujo junto a su familia ¿Qué es lo que se ha convertido en la vida de Wanda? ¿Qué es lo que se ha convertido en la vida de Wanda? Ropa de firmas internacionales, propiedades de refinado estilo, vacaciones a lugares paradisíacos y automóviles de entrada El sueño la rodean todos los días Feliz por su nueva adquisición, Nara compartió con sus seguidores su compra más reciente Una camioneta Mercedes-Benz Clase G último modelo, valuada en más de 220 mil dólares según agencias y sitios de compraventa de rodados. Enamorada de mi nuevo bebé, escribió en su cuenta de Instagram, en la que tiene los comentarios limitados. . Además, compartió videos del interior de su camioneta nueva al ritmo de la música del potro Rodrigo Bueno. . Feliz estreno para mí, escribió en los vídeos. . Mira la nueva camioneta de Wanda. . En medio del escándalo con Mauro Icardi en el Inter, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores de Instagram con una foto muy sensual que publicó este sábado. . . Lo imposible tarda solo un poco más, escribió Wanda, que lució un body rosa acompañado de un saco claro. . 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 La nueva camioneta de Wanda.